Ahora hechas aquí Por lo menos así Ya, aquí Ahora vamos para ¿Listos? Ya, acá está la ecuación Y aquí le pones Uno más Él aprende rápido Ahora viene la comida Él te va a enseñar a hacer clic Él te va a hacer clic o y y y y y y ¡Aquí va a ser hecho! ¡Aquí va a ser hecho! ¡Aquí va a ser hecho! ¡Aquí va a ser café! ¡Aquí va a ser hecho! ¡Aquí va a ser hecho! ¡Y le echa la espuma! ¡Ahí! ¡Wow! ¡Ya! ¡Aquí va a ser hecho! 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 ¡Aquí va a ser hecho!